¿Qué tal? ¿Ya hay sustituto ya? Sí, ya hay sustituto y mañana será oficial. ¿Lo comido por lo servido? Aquí se va. No, porque lleva una semana hablándolo, lleva una semana ya. Ah, hace una semana que... Emery lo comunicó hace una semana al club. Ah. Pues no lo dejas tirado a nadie, tú. Claro, claro, ese dato es importante. Hace una semana que le ha dicho Emery al Villanreal que se va. Bueno, Ana sabe más que yo seguro, pero... Yo la información que tengo yo, ¿vale? ¿Y el sustituto ya? Es que hay una parte del club, una gran parte del club, que se enteró ayer sobre las 8 y media de la tarde después del partido. El importante que es en este caso, Fernando Roch, ¿lo sabía? Sí. Yo sé que una parte del club se entró ayer. Hombre, si hay una parte del club, ya. Fernando Roch, sí. A parte que interesa, Roch lo sabía. Fernando Roch, seguro, porque son cosas que tú le tienes que decir. Porque si no, no puede ser que... Bueno, no sé, con dos llamadas tienes ya fichado. Alex, ¿está confirmado ya? Incluso ya está en Valencia. Está ya. Y mañana va a firmar su contrato. ¿Quién es? Y el entrenador que va a estar en el banquillo del Villarreal es Quique Setién. El Villarreal habló con dos entrenadores. Mejor dicho, por uno preguntó y lo escartó enseguida por el salario. Es Pochettino. Y no aceptó. Vale. Y el segundo es Quique Setién, que sí ha aceptado. ¿Marcelino? ¿Cuándo hablaron con él? ¿Con Marcelino? ¿Cuándo hablaron con él? ¿Con Setién? No te podría decir un día exacto. A lo largo de la noche. Marcelino no estaba en… Marcelino no le han llamado. Me cuentan que con Marcelino… ¿Qué Marcelino es? Muchos jugadores del Valencia, voy a decir, del Villarreal, sí que han optado o han dicho al club que les gustaría un entrenador que… Marcelino es de los entrenadores más valorados en el mundo del fútbol, de los clubes que tienen más prestigio. Cuidado, cuidado. Cuidado de Marcelino. Ya está, ya está.